Música 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 Arriba de Siguatla, le nombran Agua escondida, donde se van a bañar Igual te has de mi vida Arriba de Siguatla, le nombran Agua escondida, donde se van a bañar Igual te has de mi vida Ay si si Ay no no Ay si si Ay no no, de veras si De veras no, lo que te dije se te olvidó Al cabo si, al cabo no Música 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 Su fuerte copana, que te cante yo Su fuerte colegue mi vida, dime quién te bautizó Quién te puso su fuerte copana, que te cante yo Ay sí, sí, ay no, no Ay sí, sí, ay no, no De veras, sí, de veras Lo que te dije, que se te olvidó Al cabo sí, al cabo no Su fuerte colegue mi vida, dime para dónde vas Llevo tres días caminando para esto de San Blas Su fuerte colegue mi vida, dime para dónde vas Llevo tres días caminando para esto de San Blas Ya se va mi amor, yo me voy con él Ya se va mi amor, yo me voy con él De veras, sí, de veras Lo que te dije, que se te olvidó Al cabo sí, al cabo no Ya, al cabo no Y agarró eldim incorporated Qué aburril es el semaine La cosa se queda, loco Ya agarró Ya agarró Ya agarró Y él oí, al cabo sí El Increíble Loco, el based ¡Ahí va, que atrás quedó con César ahí! ¡Ya va, ya va! ¡Vámonos! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y se fue! ¡Y se fue! Ahí vamos a ver el rivaliente a la izquierda se va a ser, ahí vamos a ver ese es el Diti, ese es el César ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se merecen aplausos! ¡Bien! ¡Era lo más! ¡Era lo más! ¡Este chapaco trae las pilas bien puestas! ¡Venle un aplauso ya! ¡Venle un aplauso! ¡Todo preparado a la construcción que dice... ¡Y abraza! ¡Bueno pues ahí estamos! ¡Bueno pues ahí estamos! Agua tenemos, agua, quítensela, quítensela porque se lo traga. Agua, agua. Este es el enviamiento, señoras y señores, de la presidencia que había arrancido el progreso. Titis viene poniendo las espuelas, mi compa Titis. Todos días, dos meses, los años, y aquella esperanza de volver una vez. De aquella tristeza, ya todo ha cambiado, y a mí no me importa si piensas volver. Volví a la cantina, a tomar tequila, pude echar un grito y de gusto cantar. Este chavaco que, gracias a su multa, le va a hacer pagar lo de su boleto, porque estamos en la exhibición. hay que apretar los muchachos este es el boleto que usted ha salvado 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 este es el boleto que usted ha salvado